...pareja, sin embargo, Polo Sur queda entre los últimos con Mr. Gillo. Viene Mr. Classic a ocupar el primer lugar, va Río Chamita al segundo, en el tercero se acomoda Armored Brown, en el cuarto Cyber Yenix, al quinto viene Rakris, luego Brian Monard, posteriormente Don Valentón con el caballo Río Mucutui. Seguidamente Mr. Gillo se ha quedado Polo Sur en el último lugar. Vienen a recorrer los primeros 400 metros en la cuarta del programa, 22 segundos y tres quintos. Mr. Classic por fuera y por dentro lo está haciendo el caballo Río Chamita, en el tercero a la expectativa Cyber Yenix, en el cuarto Rakris, al quinto viene Armored Brown, del primero al quinto hay siete cuerpos, desde el fondo viene progresando Río Mucutui por fuera, Río Chamita por dentro contra Mr. Classic, se cruzó Mr. Classic, entran en la recta de las emociones, Mr. Classic dominando, insiste ahora por fuera el caballo Río Chamita, Cyber Yenix a la carga para el tercer lugar y para el cuarto Armored Brown, para el quinto Rakris, pero se le creció en la delantera Mr. Classic y cuando faltan 150 metros ahora es cuando más corre Mr. Classic, el hijo de North, para la lesbiana con Ángel Alciro Castillo en gran forma, ganó el caballo Mr. Classic número 9. Segundo Río Chamita, tercero Don Valentón, cuarto Armored Brown, quinto está entrando Brian Monard.